¿Qué es el plan de acción política nacional del Partido Comunista? ¿Qué hemos considerado fundamental para responder al cuadro actual y a los diversos escenarios que puedan presentarse? El escenario de diálogos, acuerdos y elecciones que viene trabajando el gobierno, que viene trabajando el PSUV, que hemos exigido en distintos espacios que es necesario que sea materia de discusión del gran polo patriótico, lo cual no hemos logrado, y que plantearía distintas posibilidades electorales para el próximo año, que todavía no están claras, todas ellas. Porque independientemente de que se hable de algo que es lo constitucional, las elecciones a la Asamblea Nacional, que es lo que corresponde efectivamente al próximo año, como nosotros no tenemos conocimiento exacto de qué es lo que en el fondo han acordado el gobierno y los partidos de la oposición, pudieran estar allí presentes otros procesos, que precisamente nosotros no estamos en condiciones de expresar una posición a favor o en contra de ellos, sino que corresponderá evaluar en su momento. En ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela, frente a ese escenario, o a un escenario de violencia provocada por la acción de la agresión imperialista, frente a cualquiera de los dos escenarios, el Partido Comunista, la Juventud Comunista, los frentes políticos de masa, bajo la orientación del partido, nos preparamos. Y en esa dirección, entonces, el Quince Pleno acordó impulsar el Plan de Acción Política Nacional, constituido por varios ejes específicos, de acción política, acción política, ideológica, organizativo y de matas. El primer eje se corresponde a la amplia alianza antiimperialista. La amplia alianza antiimperialista que demanda la construcción de los espacios más amplios, que permita avanzar en una respuesta coherente de nuestro pueblo frente a la agresión imperialista. Ese espacio debiera ser el gran pueblo patriótico, pero no lo es. Hay que decirlo, el gran pueblo patriótico que debiera ser el espacio del frente amplio, antiimperialista, del frente amplio patriótico, nacional patriótico, no lo es, porque no funciona. Incluso hay iniciativas que se están adoptando de convocar reuniones del gran pueblo patriótico en las regiones, sin acuerdo con las direcciones nacionales, por lo menos del Partido Comunista de Venezuela, lo que implicará una respuesta del partido de no participación en espacio, donde el Partido Comunista no ha sido tenido en consideración para construir los criterios que deben llevarse y desarrollarse en esos espacios. Entonces, es necesario que el gran pueblo patriótico se discute, se reúna, y discuta las cosas, y no que intenten vaipasear las direcciones nacionales para construir espacios de trabajo con las direcciones regionales de los partidos. Los partidos que estén dispuestos a aceptar ese método, los respetamos. No, el Partido Comunista no aplique ese método, no aplique ese método. No acepta, el Partido Comunista tiene una dirección nacional, funciona bajo el criterio del centralismo democrático, y no acepta métodos por trascorrales, intenten vaipasear la organización del partido, y lo decimos públicamente porque ese método, compatriota, en la dirección del PSU, no funciona para el PSB, y no ayuda a la unidad, a la construcción de las alianzas, frente a un cuadro complejo, que está en desarrollo. Entonces, amplia alianza antiimperialista, que debe llevarnos también a potenciar el frente popular antiimperialista y antifascista, y que, según lo acordado por nuestro fin, se plena en el Comité Central, presentaremos a la fuerza del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista, una propuesta que implique también el desarrollo de iniciativas internacionales que puedan llevar a la creación del Frente Antiimperialista Internacional, o del Frente Antiimperialista Mundial, y que pudieran, en el contexto internacional, y que en lo nacional pudiera permitir la construcción de espacios de alianza amplia que pudieran ser los consejos patrióticos populares. Un segundo eje es impulsar el verdadero protagonismo y participación popular. ¿Qué significa eso? Bueno, que desde el partido y los frentes políticos de masa vamos a reivindicar las conquistas políticas y jurídicas alcanzadas durante este proceso. ¿Cuáles son ellas? Bueno, en el terreno de los consejos comunales el derecho de las comunidades a designar sus voceros y voceras sin tener que sujetarse a criterios que violentan no solamente la ley, sino los principios constitucionales. De impulsar la construcción de las comunas con participación realmente popular. De darle un renovado impulso a la creación de los consejos socialistas de trabajadoras y trabajadores. Y a adelantar iniciativas que permitan construir los consejos de dirección múltiple en los centros de trabajo que es una expresión concreta de la política de control obrero, campesino, comunero y popular. Un tercer eje es fortalecer el acompañamiento, la presencia del partido en las luchas del movimiento obrero, campesino, comunero y popular. Articular esos esfuerzos, avanzar en la construcción de una plataforma de unidad obrera, campesina, comunera y popular. La construcción de un espacio de articulación. La consolidación de los frentes políticos de masa. El avanzar en la construcción de un espacio que aglutine a las fuerzas populares, las organizaciones de masas que reivindican la lucha antiimperialista, la liberación nacional, pero también el papel de la clase obrera y del pueblo trabajador en la dirección de los procesos transformadores. Un cuarto eje es preparar el partido e intentar incidir en el seno de la opinión pública nacional en relación a la necesidad de optar medidas que en el escenario electoral garantizan los derechos de las minorías. Garanticen que efectivamente transformemos un sistema electoral que funciona con base a las mayorías y excluye a las minorías, revertamos esa concepción e instauremos un proceso donde efectivamente las minorías tengan representación en las diversas instancias parlamentarias del Estado venezolano. Y en esa dirección proponemos la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que lo hemos venido haciendo y lo ratifica el 15 pleno del Comité Central para lograr la representación proporcional de las minorías, la creación de una circuncreción nacional que garantice ese derecho y también el financiamiento de los partidos con ocasión de las campañas electorales. Eso es fundamental porque aquí se ha aplicado el principio de que el Estado no debe financiar las campañas. Eso es corrupción. No, lo que permite la corrupción es lo otro. Que el Estado no financie la campaña y los candidatos y los partidos tengan que ir a particulares a quienes tienen dinero para solicitar financiamiento de campaña. Entonces, ¿quién tiene el dinero? Los narcotraficantes, los corruptos y los capitalistas. Entonces, subordina las campañas y a muchos partidos no pasa con el Partido Comunista de Venezuela porque nosotros hacemos nuestra campaña con muchas limitaciones pero subordina otras candidaturas y otras campañas a ese poder económico y no garantiza entonces el ejercicio de la mayor participación. O sucede lo otro, que los partidos que ejercen gobierno entonces aprovechan todos los espacios y los recursos del Estado venezolano para su campaña. Entonces, con un inmenso ventajismo frente al resto de las organizaciones lo cual también no solamente expresa una posición de ventajismo sino también de corrupción porque es el uso de los dineros del Estado que no son dinero de ese partido para su campaña. Entonces, lo que estamos proponiendo en el Partido Comunista es transparenciar esos procesos y en lo posible impedir la influencia del capital desde distintos ángulos. asimismo planteamos que es la oportunidad para la reforma de la ley de partidos políticos en el artículo 25 de dicha ley que el Partido Comunista de Venezuela intentó una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia de nulidad de ese artículo que establece una discriminación que afecta a las organizaciones políticas a los partidos políticos. El quinto eje es la construcción de una plataforma comunicacional unitaria que permita que las corrientes populares revolucionarias que tenemos una política antiimperialista pero a la vez demandamos una salida revolucionaria a la crisis del modelo capitalista dependiente y rentista venezolano y no una salida reformista y entreguista como la que en general se viene desarrollando de las instituciones del Estado tengamos los espacios para que nuestra política llegue porque en la actualidad nos encontramos con que en general los medios de comunicación al servicio del capital y de la derecha bueno no nos cubren porque nosotros lo golpeamos pero los medios de comunicación bajo control del Estado tampoco nos cubren porque también criticamos políticas del gobierno no nos cubren en general hay algunos que sí pero son muy pocos pero en general no nos cubren entonces necesitamos construir una fuerza propia de comunicación y ahí entonces se eje plataforma comunicacional unitaria que le presentaremos a los sectores aliados del Frente Popular Antimperialista y Antifascista y al Movimiento Popular para su construcción como una herramienta fundamental de lucha ideológica de lucha política y de movilización y por último un sexto eje que es un programa mínimo de desarrollo productivo independiente del país que está concebido por nuestro decimoquinto congreso como un programa de gobierno popular revolucionario que son propuestas para salida revolucionaria de la crisis del capital en Venezuela y no para la gestión del capital que es lo que se hace en los actuales entonces esos son seis ejes que junto con un plan específico para el tema de fortalecer la formación ideológica y política que podríamos considerarlo un séptimo eje de este plan de acción política nacional que tiene repetimos los componentes ideológicos políticos organizativos y de masas que es la aprobación ya en el decimoquinto pleno del comité central de los contenidos y del plan general para el desarrollo de la campaña nacional de formación ideológica Arquimiro Gabardón vamos con todo en el proceso de formación en el proceso de organización en el proceso de impulso a la línea de acumulación obrera campesina comunera y popular que se sustenta en la orientación de confrontar deslindar y acumular fuerzas para avanzar esa línea sigue orientando el plan general de nuestro partido a las o o a a a a m